No quisiera recordarte, de mi quisiera apartarte No comprendo por qué sigo adorándote tanto si tú no eres para mí Si sé que nunca tus labios volverán a ser ya míos Porque no dejo otros labios que le ayuden a los míos a olvidarse de ti Y cada latido que yo siento y cada pensamiento te pertenece a ti Y sigues en mi día tras día aumentando mi agonía el no verte junto a mí Pero no importa mi suerte si es que aún puedo quererte Y lo único que pido es que ni después de mi muerte pueda olvidarme de ti Y cada latido que yo siento y cada pensamiento te pertenece a ti Y sigues en mi día tras día aumentando mi agonía el no verte junto a mí Pero no importa mi suerte si es que aún puedo quererte Y lo único que pido es que ni después de mi muerte pueda olvidarme de ti Y lo único que pido es que ni después de mi muerte pueda olvidarme de ti Y ya estáãs la plana la mañana Y la próxima glácia Y ya estáis la plana la mañana Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video.